El presidente debe ser consciente también que, bueno, Europa, Estados Unidos son 700, 800 millones de habitantes. El mundo tiene más de 7.000 millones. Para garantizar un sistema de seguridad colectivo, pues seguramente es necesario contar con todos los actores, precisamente recuperando el espíritu y la filosofía de Naciones Unidas, que es la gran instancia internacional para esa seguridad colectiva. Más allá de eso, lo que hemos vivido en Afganistán necesitará seguramente conocer más datos de qué es lo que ha podido pasar para este final tan tremendo, tan caótico, y sobre todo por la perspectiva que ahora se abre. Y deseo resaltar el compromiso, la sensibilidad y el buen hacer de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, por supuesto de todos los soldados, de todos los funcionarios allí que se han jugado tanto. Les merecemos ya un reconocimiento y un homenaje de nuestra diplomacia. Y hay que seguir en esa tarea. Lo que más me preocupa en estos momentos es, hoy lo decía el presidente, y hay que multiplicar las posibilidades, los esfuerzos, las acciones políticas, diplomáticas, para lograr evacuar a todas las personas que no se ha podido hacer en esta especie de sprint de angustia.